Sí, el día 18 a las 9 de la mañana empieza el juicio oral en Posada. ¿Qué sensación tienes respecto a esta búsqueda de justicia, de poder llegar a esta instancia de juicio? No es fácil, no es fácil, pero bueno, por lo menos que se haga justicia. Que es lo único que me queda. ¿Cómo han sido estos años de lucha, de poder llegar a tener la posibilidad de que la justicia determine responsabilidades, que determine también un poco todo lo sucedido en aquella jornada de noviembre del año 2012? Fue muy difícil, muy difícil, pero no abandoné, seguí, seguí luchando para que se haga justicia y bueno, y ahí hasta que logramos que se haga justicia. Creo que según el abogado me dijo que le van a dar la pena máxima de 5 años, esperemos que sea así, porque accidente, accidente, pero eso fue una inteligencia. Según los peritos, entró a 110 kilómetros por hora en la curva. Aparte de ese colectivo, no tenía las gomas, no tenía nada, estaba todo lisa, no tenía freno, no tenía velocímetro, no tenía nada. ¿Usted apunta a tanto el conductor, el chofer del micro, como también a la empresa en cuanto a la responsabilidad? La empresa es responsable porque si ese colectivo no estaba en condiciones de circular. Ahora, aparte a los tres meses del accidente, ese colectivo siguió circulando y es un colectivo año 96 y sigue circulando hasta ahora. A la semana pasada, cuando se salió la fecha del juicio, sacaron de circulación un colectivo de la ruta, pero siguió circulando un colectivo que tiene cuánto, 20 y pico años y sigue en la ruta. No sé dónde está, transporte que no controla, porque después del accidente, el transporte controlaba la llegada y salida de los colectivos acá en la terminal. Pero qué, fue un mes y se olvidaron todo y quedó nada siempre. Hoy sigue todo igual, sin controles y se viaja de manera riesgosa. Todo igual, vos podés ir a Sara, vas a ver cuando entra el águila, en la rotonda, entra a contramano, cruza los semáforos en rojo y nadie dice nada. Un día le llamé al comisario, le dije, mira, está cruzando el semáforo en rojo, ¿cómo puede ser? No, y nosotros no podemos hacer nada, dijo, tiene que ser transporte. No entiendo eso. ¿Cómo ha sido sobrellevar la pérdida de una hija a partir de esa búsqueda de justicia, es un poco lo que lo ha motorizado hasta aquí? No le recomiendo a nadie, es triste. No es fácil. A partir de situaciones que se han dado en las últimas semanas, en los últimos meses, qué expectativas tiene, teniendo en cuenta, por ejemplo, el caso emblemático de Cristóbal Barbosa, el ex intendente de Arrojo del Medio, sentenciado a 5 años de prisión con cumplimiento efectivo. Hace unas semanas atrás también el otro caso que conmocionó a la provincia, estoy hablando de casos en donde está en juego la cuestión de cómo se maneja, cómo se conduce los siniestros viales. El caso de la ex Miss Argentina, que también fue condenada. ¿Esos casos emblemáticos aumentan la expectativa de que se pueda ir con todo el rigor de la ley, de la justicia, para la memoria, en este caso, de su hija? Yo lo único pido que se haga justicia, porque no quiero que nadie pase por eso. Y esos colectivos siguen circulando, nadie controla. La justicia es, nosotros si llevamos un tarefero o algo en la caja de la camioneta, nos persiguen, nos hacen multa, y esos colectivos siguen como que sin nada jueces. Y no puede ser así. Todos tenemos derecho, y tenemos derecho a reclamar y que se haga justicia. Y esperemos en este caso que sea así.